Cientos de fieles acudieron a la Basílica de Santa Rosa en la Avenida Tacna para expresar su fe a pocos días de la conmemoración del Día de Santa Rosa de Lima. Familias enteras llegaron hasta el Pozo de los Deseos para cumplir con la tradición y dejarle sus cartas a la patrona de América y las Filipinas. Para agradecerle por todos sus milagros concedidos y de verdad que tengo mucha fe, es muy, muy hermoso creer en ella, nos da mucha fe, mucha satisfacción. Los protagonistas en esta jornada de fe fueron los pequeños de la casa, quienes llegaron emocionados con sus cartas para lanzarlas al Pozo de los Deseos cargados de expectativas. Muchos de ellos sorprendieron por la empatía que tienen con su entorno. Estoy diciendo que todos los niños y niñas abandonados tengan comida. Qué bonito deseo, ¿cómo así te inculcaron el cariño por esta Santa Rosita de Lima? Porque ella es buena y siempre nos defiende. Otros pequeños pidieron por sus familias y por que les vaya bien en sus proyectos futuros. Le estoy pidiendo por mi familia, por que todos estemos bien felices y ahí de que también le estoy pidiendo por mi futuro, porque en unos pocos meses ya me voy para secundaria y quiero que me vaya bien y que todos mis sueños se cumplen. Esta tradición que se transmite de generación en generación perdura a través del tiempo por el simbolismo que carga consigo la imagen de Santa Rosa de Lima, a quien se le atribuyen alrededor de 119 milagros, algunos en vida y otros de manera póstuma. Este 30 de agosto se rinde homenaje a Isabel Flores de Oliva, más conocida como Santa Rosa de Lima, la santa más querida del Perú y a quien sus fieles recuerdan con mucha fe y devoción.